A 20 minutos de la zona urbana de Mazatlán se encuentra la comunidad de Lomas de Monterrey, un pueblo pintoresco y tradicional en donde su postre típico son las empanadas. Su preparación y venta son fuente de empleo para algunas familias y la de la señora Romualda Ríos Sánchez no es la excepción. Ella aprendió de su mamá y desde hace 30 años se dedica a este oficio. Vienen de muchas partes, si nos damos cuenta. Pues hasta dicen que las llevan para el otro lado, pues no sé para qué parte, ¿verdad? Pero vienen personas que dicen, vamos a llevarlas para fines, qué sé yo. Empezar a alistar la masa, lo levantamos a la una de la mañana. Terminamos a las cinco de la mañana y ya las dejamos reposar, a las siete empezamos a hornearlas y ya las vendemos. Con el paso del tiempo, las empanadas se han convertido en el atractivo principal de la comunidad. Pero no todo ha sido positivo, ya que en la actualidad los insumos aumentaron su precio y esto les genera complicaciones. En Lomas de Monterrey, localidad ubicada sobre la carretera a la sindicatura de El Recodo, se hace parada obligatoria. Hay personas que exclusivamente van a comprar este rico postre, como el señor Nereo Ramírez. Definitivamente, claro, quien venga a hacer el recorrido hacia El Recodo, hay que llegar aquí a Lomas de Monterrey a probar las empanadas, que ya son una tradición. Ya teníamos varios meses que no veníamos y bueno, se dio la oportunidad hoy. ¿Cuáles son las sabonitas? Para mí las de calabaza, pero la que prueben está sabrosa. Pero también hay testimonios como el de Héctor Chavarría, guía de turistas y cliente, quien lleva a grupos de visitantes para que las prueben y de esta forma ayuda en la economía. Nosotros recogemos gente de los hoteles, también de los cruceros y pues este es el recorrido. Nosotros vamos para un pueblo que se llama Verano, cerca del Recodo y pues pasamos ese recorrido. Nosotros aquí pasamos para ayudar también a la economía local. Nosotros les ayudamos a traducirles y platicarles un poquito de la historia, que es una tradición aquí y de los sabores que tenemos aquí en esta región. De calabaza, queso, leche, piña y cajeta son las vendidas. Las más pedidas son los dos primeros sabores, dijo la señora Linali Zárraga Guerrero, quien desde hace 50 años se dedica a la preparación y venta. Ya voy para 50 años. Ella es hija y una nieta y una hermana trabajamos aquí. ¿Es un negocio familiar? Sí, yo trabajo nomás viernes, sábado y domingo. Aquí ella trabaja en martes y jueves. Casi la mayoría de la gente de Mazatlán sabe las empanadas que quiere. En esta comunidad, con poco más de 720 habitantes, las mujeres juegan un papel fundamental en este negocio de preparación de empanadas en horno artesanal. Oficio con una antigüedad de más de 60 años. Gracias. 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 Gracias.